Gracias a Potosí. Indicarles que es una ley municipal, la 110, que está vigente desde el 2016. Esta ley se compra, ¿no? Son tres días del peatón a nivel municipal que se va a realizar en la ciudad de Potosí y tenemos requisitos para los que quieran obtener, traer su documentación necesaria, tanto las entidades mineras y personas particulares que soliciten lo tienen que traer hasta máximo esta tarde, hasta las 6 de la tarde para poder generarles la autorización para el día domingo a partir de las 6 de la mañana hasta las 18 horas como en todos los municipios, en todas las ciudades de nuestra Bolivia para que podamos tenerlo en cuenta también que no es simplemente en la ciudad, ¿no? Entonces, en varias ciudades se hacen de esta manera, en distintas oportunidades, ¿no? En distintas fechas. Los requisitos para los que quieran obtener esta situación, este permiso, esta autorización, lo tenemos aquí en tráfico de vialidad, en la puerta principal, que está expuesta para que puedan sacar esta autorización. ¿Estos equipos también son para autos particulares o solamente para el tema de trabajo en el... No, obviamente, es para todos aquellos que se quieran, ¿no? No es... Tampoco se les va a dar a todos que vengan, digamos, queriendo obtener esta autorización, pero tienen que darnos una justificación de por qué y para qué quieren la autorización. Si es de emergencia, lo vamos a dar. Ahora, los ingenios mineros, sí o sí, en nuestra ciudad trabajan, por lo tanto, sí los vamos a dar a autorizar, pero tienen que traernos toda la documentación, tanto fichas ambientales y todo lo demás para que podamos autorizar. ¿En el tema de hospitales ambulancias no se les pide? En cuanto a la Policía Nacional, centros de salud, hospitales tercer nivel y segundo nivel en nuestra ciudad, no es necesario que puedan declarar. Se les está dando también a las entidades, de instituciones como son Cepsa, AAPOS, EMAP, para que también ellos puedan hacer ese cojo, tampoco podemos dejarles a la ciudad con la basura, ¿no? Entonces, por lo tanto, se les va a dar esa autorización a las entidades que sí los quieran, ¿no?